Pasando, bienvenida, bienvenido, solo por hoy. Quiero abrirte mi corazón. Quiero que juntos hablemos de nuestras cosas. Hoy, hoy será un programa diferente. Hoy será, tal vez, nuestra noche. Mira. Tiene muy ocupado, Ernie. No quiero patatas, ¿sabes qué puré me la hagas? Herman, cuando yo era joven, la gente decente se juntaba con su familia. Los domingos y las ocasiones especiales, así respetábamos a los mayores. Hola, señora insatisfecha físicamente. He triplicado mi productividad. Bien por ti. ¿Y? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roser y soy un guía explorador de la tribu 54, Guarida 12. ¿Necesita que le brinde ayuda en algo, señor? No. ¿Le ayudo a atravesar la calle? No. Ahora, estás aquí porque estás enamorada de un humano, del príncipe ese. Y no te culpo. ¡Qué ejemplar, linda! Supongo que cualquier nieto que pueda esperar de ustedes sería... ¡Ogro! Sí. Aunque eso no tendría nada de malo. ¿O sí, Harold? ¡Ay, no, no, no! ¡Claro que no! Bueno, esos no se comen a sus propios hijos. Ahora resulta que es peor comérselos que encerrarlos en una torre. Por alguna extraña razón, de unos meses para acá, el gran tema nacional se ha convertido en la obesidad. Todos hablamos de obesidad, todos somos expertos en obesidad y tú lo acabas de ver. Qué hilarante, qué chistoso, qué tierno es ser obeso, ¿verdad? ¿En verdad tú crees eso? ¿En verdad tú crees que es muy bonito y muy divertido ser obeso? Yo, Álvaro Cueva, soy obeso. Y créeme, esto no tiene nada de chistoso, esto no tiene nada de bonito, esto no tiene nada de conmovedor. La obesidad, hay que decirlo ya, es una enfermedad incurable, progresiva, inmortal. No es este asunto frívolo que se maneja en los programas de revista, que se maneja en los programas de espectáculos, para nada. Y como con la drogadicción, sufre el obeso y sufre toda su familia. Y como con el alcoholismo, no es de llegar a una meta, es de estar solo por hoy, atendiendo ciertos pasos. Es una cuestión bastante compleja que no termina nunca. De repente te venden esto de, bueno, hay que llegar a tu peso meta y a tu porcentaje ideal de masa muscular y de grasa y de no sé cuántas tonterías. Yo te lo voy a decir por experiencia propia. Llegar a la meta no llega a ningún punto. Y cuando llegas a la meta, no quedas guapísimo. No quedas con el cuerpo de Gabriel Soto. No quedas con el cuerpo que te venden en los anuncios. Esto es muy, muy, muy difícil. De veras. La verdadera belleza no es la de la fotografía final después de que bajaste de peso. No. La verdadera belleza es la que encuentras en los análisis de sangre. Pero eso nadie te lo dice, porque eso no vende. Y a través del aparente combate a la obesidad, hay una industria tan compleja, tan siniestra, como precisamente la de la mismísima obesidad. Quiero que veas esta fotografía de un momento muy especial de mi vida. Yo sé que hoy no soy una varita de nardo, pero en esta foto yo pesaba 50 kilos más de lo que peso ahora. 50 kilos. No 10, no 20. 50. Y cuando eres así de inmensamente gordo, de hecho yo estaba una micra de la obesidad mórbida, créeme, te conviertes en la víctima perfecta de todos los ataques, de todas las burlas, de gente que se dice tu amiga, tu amigo, de tus compañeros de oficina, de tu misma familia. Eres el hazmerreír de tus padres, eres el hazmerreír de tus hermanos, eres una vergüenza. Y qué hacemos los gordos, los que somos inmensamente gordos cuando nos enfrentamos a esta clase de situaciones, hacemos de la obesidad precisamente un escudo. Y entonces, como eres gordo, tienes que ser más perro o más perra, o tienes que ser más chistoso o más chistosa. Por eso hay tantos gordos tan patéticos en la industria del espectáculo. Por eso hay tantos gordos tan patéticos en la industria de la comunicación. En eso nos hemos convertido. Eso es estar gordo. En el remoto caso de que estés apenas encendiendo la televisión, te explico. Hoy quiero abrirte mi corazón, hoy quiero hablarte de mi historia de obesidad, porque a lo mejor no es tan diferente a la tuya. Quiero que veas, por ejemplo, esto. Y es que, tú crees que la obesidad es por un problema hormonal, o porque tiene los huesos anchos, o porque... No, no, no. La obesidad es un problema multifactorial. Hay cuestiones que, en efecto, heredamos. Pero hay cuestiones de gente que sí está enferma, tiene problemas en sus hormonas, y entonces, pues tiene que estar gorda. Y hay problemas culturales, y hay problemas de imitación, y hay muchos, pero muchos factores que te convierten en una persona obesa, en una persona gorda. Creo que es un gran error el que está cometiendo el gobierno al condenar a unas marcas de refrescos, como ya las grandes culpables de esta situación, porque tú lo sabes, cambias el refresco por agua de fruta, sí, pero con una tonelada de azúcar, ¿verdad? Muchas gracias. Y cambias esa fritura por un cóctel de frutas de tamaño cubeta, a la que le pones crema chantilly, miel, granola, y un montón de cosas más que, como son naturales, ¿verdad?, no te van a hacer daño. Y a la hora de los trancasos, tiene más azúcar, o a lo mejor más sodio, o a lo mejor más grasa, o a lo mejor más que esas frituras que originalmente estábamos todos condenando. Mira bien la fotografía, por favor, porque, insisto, es de un momento no muy lejano de mi vida, y te la quise compartir. ¿Qué pasa cuando bajas de peso? Mira esta fotografía, por ejemplo. Hay un punto en el que te vuelves loco. ¿Qué observas aquí? ¿Qué observas de extraño? ¿Qué observas de diferente? La pregunta es, ¿qué tan flaco es estar lo suficientemente flaco? ¿Qué pasa en tu interior, que llega un momento en que no te reconoces? ¿Hasta dónde tienes que llegar? Porque muchas veces, y te pasa. Cuando estás bajando de peso, no sabes ya quién eres, no sabes quién es la persona que está en el espejo. Y esto es mucho, mucho, muy complejo, porque combatir la obesidad no es como combatir el cigarro, no es como combatir el alcohol. Todos tenemos que comer. Todos tenemos que comer. ¿Cómo combates algo que todos necesitamos, que todos tenemos que hacer? Te dicen que con educación suena muy elocuente, suena muy lógico. Pero la verdad, tú explícame. Probablemente tú fumas. Tú sabes que fumar te hace daño. Y fumas. Bueno, lo mismo pasa con el obeso. Lo mismo pasa con nosotros los gordos. Sí sabemos lo que nos está haciendo daño. Pero allá vamos. Allá vamos permanentemente. Mira la siguiente fotografía, por favor. A la gente le gusta mucho jugar a esto. Mira qué chistoso el gordito. Mira qué chistosa la gordita. Te voy a contar una anécdota de esta foto que es muy especial. Es de finales de los 90, cuando yo estaba inventaneando. Y yo vivía, pues algo que seguramente vives tú o que viven muchos mexicanos. Nada más que cada quien lo manifiesta de forma distinta. Yo era algo así como adicto a la comida. Y tenía que llenar como que un vacío. Entonces comía, 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 comía y comía. Después de cada programa, yo recuerdo, antes de llegar a mi casa, llegaba a una conocida cadena de pizzerías y no me compraba una. Me compraba dos pizzas familiares con un garrafón de refresco. Y esa era mi cena. Esa era mi cena todos los días. Después me sentía asquerosamente culpable, como le pasa a muchas personas, con los pasteles, con los antojitos, o ve tú a saber con qué cosas. Por eso te digo, esto no es un chistorete de las mañaneras. Esto no es una cuestión para hacer memes. Esto es algo que tenemos que discutir ya con seriedad. Ya por el bien tuyo, de tu familia, por el bien de México, por el bien de todos. Yo no me opongo a que se combata la obesidad. Me opongo a que se combata como se está combatiendo. Porque a la gente le gusta mucho este asunto como espectacular de las redes sociales. Podemos ver la siguiente fotografía, señor productor, donde la gente te premia el antes y el después. Donde la gente celebra, oh, mira, cómo bajaste de peso, qué barbaridad. Sí, ya no te cuelga la panza, ya no tienes las chichis caídas, ya los brazos no están inmensamente gordos. No, espérame tantito. Es que aquí hay un problema. No hay que celebrar el antes y el después. No hay que celebrar estas fotografías. El combate a la obesidad es un proceso. La vida es un proceso. Hay que estar permanentemente sobre esto. Porque llegas y sales. Caes y te levantas. Entonces, insisto, no es como mágicamente ya ahora eres hermosa, mágicamente ya ahora eres hermoso. Porque ni siquiera se trata de belleza. Se trata de salud. Se trata de tu vida. Se trata de que entiendas que esto es un proceso que no va a acabar jamás. Por eso, mi mejor recomendación para el combate a la obesidad es nunca, nunca caer en el sobrepeso, nunca caer en la gordura porque no sales, ¿eh? De veras, no sales. Y a mí me escandaliza de repente ver ciertos programas de espectáculos como trivializan esta situación y maleducan a la gente a celebrar los cuerpazos y entonces las cirugías. No, espérame tantito. Si te das cuenta de la bronca en la que estás metiendo a la gente, así como nos peleamos por este asunto de la violencia de género, alguien se tendría que pelear por este asunto de la violencia en contra de los obesos, en contra de los gonos, porque eso también es una manifestación de violencia. Mira la foto que sigue a continuación, por favor. No existen las soluciones mágicas. Tienes que aprender a comer. Yo, gracias a Dios, encontré a una gran nutrióloga, Alicia Ramírez Huerta, una mujer de primera, una verdadera profesional que no anda con babosadas de ay, ahora cero carbohidratos, y ahora espérame tantito. No, no, no. Cada historia es diferente, pero de lo que se trata es de cambiar, cambiar en serio, cambiar tus hábitos, aprender a comer. Obvio, hacer ejercicio, porque una cosa lleva a la otra, pero atención, nutrición, ¿sí? El ejercicio no es mágico. Es como 70, 80% nutrición, y lo demás es ejercicio. El ejercicio es muy bueno porque te sientes muy bien, las endorfinas, todas estas cosas maravillosas que quienes hacemos ejercicio entendemos. Pero si tú quieres bajar de peso y te estás mate y mate cuatro horas en el gimnasio, felicidades, estás haciendo rico al gimnasio nada más, y tú te estás haciendo tonta, tú te estás haciendo tonto. Tienes que aprender a comer. Y a comer significa comer, no que los polvitos mágicos y los agujeritos aquí en las orejas, porque entonces si te perforan por acá, vas a bajar más, y no, y yo te lo confieso, durante una época de mi vida me hice todo, todo lo que se podía hacer para bajar de peso. Me metí cualquier cantidad de tratamientos, químicos, pastillas, y te lo puedo decir por experiencia, esto fue un verdadero infierno, porque cada cosa que te metes te altera todo, ¿ok? Imagínate lo que es que te alteren todo. Te quieres morir, sale peor el remedio que la enfermedad. Lo único que nunca me he hecho, juro por Dios que es cierto, es una liposucción, un balongástico, yo no, no, soy muy collón para las cirugías, porque tal vez si fuera valiente, lo hubiera hecho. Ya hubiera sido como el colmo de las estúpidas, ¿verdad? Lo único que me ha funcionado ha sido precisamente esto, y entender de qué se trata la obesidad. Mira la siguiente foto, por favor, porque tengo que hablarte de otros asuntos que tienen que ver con esta situación. No sé qué pienses tú, pero últimamente se ha puesto de moda este asunto de, ay, acepta tu cuerpo, y si estás gordita, pues sé feliz siendo gordita, y si estás gordito, pues está padre, ¿no? y ahí encuentro la ropa para, y ahí estamos todos, ¿verdad? Vistiéndonos de negro, y ahí estamos todos dejándonos la barba para que no se note dónde empieza el cachete y dónde el cuello, y ya sabes, no, espérame, los gordos no somos felices, ¿eh? O sea, punto, es un asunto que no se discute, y no hay manera, y aunque tú veas en estas películas a la gordita chistosa bailando ye ye, y bailando a gogo, y hay bien coquetona, y conquistando al amor de sus sueños, no, así, así no es. Luego, lo tengo que decir con todas sus letras, mientras mi querido señor productor pone la siguiente imagen, qué pena que esté con este asunto de las imágenes y demás, pero es que yo quería contarte esta historia para que me conocieras un poquito mejor, y para que entendieras de lo que estamos hablando, sobre todo cuando oyes a nuestros políticos manejarlo del combate a la obesidad, yo odio con toda mi alma a esta gente hiperfrívola que llega y te dice, ay, es que estoy hecha una vaca, estoy hecha un cerdo, ¿por qué? Es que aumente dos kilos, dos kilos es lo que tenemos que bajar por semana nosotros, ¿ok? No me faltes al respeto, eso no es, o sea, no es un problema de obesidad, es un problema de estupidez, de falta de sensibilidad, de absoluta frivolidad, por eso no alcanzamos a bajar de peso, por eso no alcanzamos a entender la dimensión de este problema social, porque siempre hay una tarada, siempre hay un tarado que quiere trivializar este asunto y pensar que hay tantito cachete de su obesidad, no güey, no, eso no es obesidad, eso es la caca que tienes en el cerebro, y que tienes que corregir con un especialista, ahora, el combate a la obesidad es un negociazo, y allá vas, y allá vienes, y te ofrecen que el tratamiento de 28 días y el de 40 y el de 50, y entonces métete a esta rutina y lo único que haces es romperte las rodillas y acabar con la lesión en la espalda y desgarrarte los músculos, muchos hemos padecido esas situaciones, ten mucho cuidado en manos de quien pones tu vida, porque al hablar de obesidad, tú estás poniendo en manos de una tercera persona tu vida, bajar de peso, vamos con la siguiente imagen por favor, es una decisión absolutamente personal, nadie te puede obligar, nadie te tiene que decir cómo, nadie te debe de decir por dónde, aquí, aquí tenemos mucho que aprender, aquí tenemos mucho que decir, y hacia dónde voy, hacia algo que me tiene muy consternado y que es el origen de este programa, la politización del problema de la obesidad, si me preocupa, te voy a explicar por qué, seguramente tú que viste el tema en Twitter y que me contestaste con un mensaje de odio, lo vas a entender, así como ciertas autoridades han encargado de polarizar a la nación en cosas tan enfermas como chairos y fifís, no tarda en aparecer una nueva categoría que es flacos contra gordos, y entonces los obesos, los gordos, vamos a ser enemigos del gobierno, vamos a ser los enemigos del sistema, tú eres enemiga del sistema, tú eres enemigo del gobierno por padecer lo que padeces, ¿crees que eso es justo? no, ¿verdad? por eso, insisto, tenemos que hablar de esta clase de situaciones, y yo aquí podría estar toda la noche, porque esta historia es larga, así que luego voy a tu escuela, luego voy a tu empresa, y charlamos rico y sabroso, pero no quería dejar de involucrarme, porque yo creo que los comunicadores del Sino 21 tenemos la obligación profesional de ser transparentes, ya basta de estas posiciones de egolatría, de superioridad, donde todos sufren menos tú, donde todos son perfectos menos tú, donde todo les va bien en la vida menos a ti, entonces no, vamos a decirnos la verdad, la obesidad está muy gruesa, la obesidad no es un problema político, la obesidad va en serio, ¿no me crees? mira esto, la obesidad no es un problema político, ¿qué te parecieron estas imágenes? ¿qué te parece lo que está pasando con la obesidad en México? mejor vámonos con un especialista, saludo con mucho cariño, con mucho respeto al doctor Ernesto García Rubí, él sí sabe de estas cosas, doctor buenas noches, ¿cómo está? ¿me oye doctor? creo que lo tengo como congeladito, creo que está como ofreciada la imagen, yo creo que me oyó y dijo, qué miedo hablar con Álvaro Cueva, porque está bien obeso, entonces mejor huyo, ¿sí? qué vergüenza, pero ya saben ustedes que la tecnología no tiene palabra de honor, ok, mientras están ayudándome a enlazar al doctor García Rubí, yo quiero insistir y ofrecerte una disculpa por todo lo que te acabo de decir, por todo lo que te acabo de demostrar, vas a decir, ay Álvaro, o sea, nunca cambiarás, no es que insisto, hay que hablar de estas cosas de frente, y a lo mejor tu problema de obesidad se parece al mío, o a lo mejor va por otro lado, o a lo mejor tú comes para celebrar, o a lo mejor tú comes para compensar situaciones, o comes por ansiedad, o comes por miedo, o comes por pobreza, ¿por qué comes? ¿por qué comes? ¿por qué comen así los que comen? si está grueso, ¿verdad? y si está bien interesante cuando lo aterrizamos desde la perspectiva de la salud, ¿ya está por ahí doctor Ernesto? saludos Álvaro, buenas noches doctor, ¿cómo está? buenas noches, bien, gracias a Dios, todo bien, por favor, gracias por invitarme a tu programa y a tu audiencia, a mí me urgía hablar con usted porque hay que definir las cosas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de obesidad? bien, estamos hablando de aproximadamente el 30% de la población mexicana, un poquito más en niños, curiosamente, y en cuanto hablemos de obesidad, también podemos hablar de sobrepeso, y ahí estamos hablando de tres cuartas partes de la población de México, lo cual es una carga de salud, como puedes entender, terrible, en el caso de definir la obesidad, la podemos hacer de dos formas, dos formas que son útiles clínicamente, una es la relación que hay entre tu peso y tu talla, y a esto le llamamos índice de masa corporal, cuando hacemos un cálculo entre estas dos variables, la gente que tiene obesidad, tienen un índice de masa corporal superior al 30, cuando tienen entre 23 y 27, estamos hablando de sobrepeso, otra manera de calcularlo es con la cantidad de grasa que tienes acumulada en el cuerpo, que es un poquito mejor, porque a veces puede haber gente que es, o que tiene un índice de masa corporal muy grande, porque tienen mucho músculo, tienen mucho peso en el músculo, lo cual no es tan problemático, sin embargo, la gente que tiene peso normal, al contrario, puede tener un... o se calificarían como esos que tengan peso normal, entonces es un poquito más útil calificarlos con la cantidad de grasa que tengan dentro de su cuerpo, y aquí sí hay variaciones en cuanto a la edad que tengamos y al sexo, por ejemplo, un hombre joven, como sería tu caso, no debe tener más del 22% de su peso en grasa, un hombre más joven, adolescente, joven temprano, 25 años digamos, menos del 20%, y un hombre ya mayor tendrá un índice de masa corporal que puede ser normal hasta 26%, como sería mi caso. Doctor, ¿cuáles son las razones de que haya tantos gordos en México? Siempre hemos querido encontrar una... razón genética para poder zafarnos la fase, ¿no? Y esto, sobre todo porque en estudios con gemelos o niños adoptados, el 25-50% de los casos podría explicarse por un defecto genético, sin embargo, ya con estudios más precisos, no se ha encontrado realmente genes que nos puedan justificar el exceso de obesidad que hay actualmente, ¿no? Se pensaba que había un gen que era un gen ahorrador, básicamente veníamos de sociedades donde hay poco alimento, y nos habíamos evolucionado a ser muy eficientes en el consumo de energía. Esto es parte del problema, pero actualmente, en conocimiento de lo que es la epigenética, que es cómo nosotros nos vamos moldeando a nuestro medio ambiente, ha tenido un cambio muy importante en la perspectiva genética del problema, ¿no? Y es más bien cómo nos adaptamos y qué partes de nuestro entorno nosotros somos responsables y qué parte de nuestro entorno es violentado por nuestras acciones. Y aquí vale la pena tomar en cuenta una parte muy importante de nosotros. Siempre pensamos que somos solamente un ser humano. Doctor, doctor, creo que lo estamos perdiendo. Doctor, qué vergüenza, lo estamos haciendo en problemas con la conexión vía Zoom. Ya saben ustedes cómo son estas situaciones en la televisión en vivo. Les ofrezco una gran disculpa, pero creo... A ver, ¿ya lo tenemos, doctor? ¿Doctor está ahí? Pero no lo oímos. Ya. Perdón, lo interrumpimos, doctor. Siga, por favor. Ah. Perdón. Estábamos hablando de por qué en México somos tan gordos. La otra cosa que te decía que ahora consideramos como... Ajá. Y había la posibilidad de que esto fuera un defecto genético. Se justifica en la parte pequeña, pero más bien lo que estaba diciendo es que esto está más atado a una violentación de nuestro entorno. Nos hemos considerado como solamente seres humanos. Sin embargo, lo que te decía es que somos nosotros y nuestros acompañantes. Y en este sentido, lo que ha cambiado mucho es... La manera en que tenemos una buena relación con lo que ahora consideramos un órgano endóquino. La comunicación está muy mal, doctor. No se entiende nada de lo que está diciendo, de veras. Me da mucha vergüenza. Vamos a ver si nuestra producción puede hacer una conexión telefónica convencional para que podamos escucharlo cuando menos un par de minutos más. Porque creo que sí es importante lo que usted está diciendo. Y porque este es el momento para dejar de hablar de la obesidad desde esta perspectiva de, claro, las malditas bebidas venenosas. Y, claro, estos productos que ahora los niños no pueden comprar. Porque entonces, sí me entiendes, ¿verdad? Entonces, señor productor, ¿qué hacemos? Ok. Bueno, mientras... Vamos a presentar a otro especialista. Mientras, yo quiero, por favor, que vean el siguiente material. Solo estoy esperando la muerte. Pero tengo mucho dolor. Estoy exhausta. Qué grueso, ¿verdad? Bueno, hablemos ahora con otro especialista, con el doctor Julio César Pérez Ruiz. Doctor Julio César, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, gracias. ¿Perdón? No, díganos, por favor, ¿cuál es la situación real de la obesidad en México? Bueno, primero, gracias por la invitación y, sobre todo, hablar de un tema de gran importancia, como ya lo has comentado. La situación es muy importante porque si hablamos que sería una pandemia igual que las enfermedades virales en el mundo, la obesidad afecta prácticamente 650 millones de personas y se mueren aproximadamente 2.800.000 personas al año en relación a este problema. Pero sí teníamos que considerar un punto importante. La obesidad la tenemos que considerar como una enfermedad crónica incurable, pero sí la podemos controlar. ¿Qué es lo que tenemos que inducirle a todo tu público? Entre más consciente seas del peso, es decir, a mayor peso, mayores son los riesgos para nuestra salud, como ya lo comentaste. Hay muchos beneficios de bajar de peso. Por un lado, la predisposición a pacientes que puedan ser diabéticos, reducir las complicaciones de enfermedades metabólicas y, sobre todo, tú comentaste algo importante en relación. Verse bien, verse bella una mujer, ¿cuáles son las consecuencias de tener una buena salud? En el aspecto de la ginecología, un punto importante, entre más temprano se logre controlar el peso de una mujer, sobre todo adolescente, vamos a tener mayor cantidad de beneficios. Es muy común que chicas entre 16 y 20 años que ya tienen sobrepeso y obesidad, tengan una enfermedad que se llama ovario poliquístico. Si nosotros no frenamos a temprana edad esas pacientes desde el punto de vista ginecológico, cuando entran a la etapa de climaterio o en la etapa de transición a la menopausia, son pacientes que ya tienen índices de masa corporal por arriba de 30. En las mujeres posmenopáusicas, la estadística es sorprendente. Prácticamente el 74% de las mujeres mexicanas tienen obesidad. Ya nos ganamos el primer lugar en Latinoamérica en relación a obesidad. México ocupa el primer lugar. De hecho, hay una página interesante que se llama Redes Sociales No Más Kilos, donde pueden obtener información de cómo mejorar hábitos, consejos nutricionales, ejercicios sencillos. Un punto que tendríamos que considerar. Las pacientes, hombres o mujeres que tienen este problema de obesidad, tienen mayor capacidad de tener complicaciones con enfermedades virales. Ya hablo no solamente coronarias a nivel pulmonar, a nivel del hígado, incluso más adelante, es decir, después de los 70 años, pueden tener problemas a nivel cerebral, es decir, lo que se llama enfermedad vascular cerebral. Pero el punto que tendríamos que hacer hincapié en una mujer joven que no logramos controlar el peso, son mujeres que crecen con una depresión. y esto también es un punto que tendríamos que manejar con estas pacientes. Si nosotros logramos que estas pacientes puedan tener una alimentación adecuada, sería lo ideal. Lamentablemente en nuestro país, uno de los principales problemas que tenemos con obesidad es lo que es el hábito externo, es decir, nuestros malos hábitos desde pequeños nos enseñan a comer carbohidratos, grasas, a veces nos pueden premiar con dulces y esto con una persona a que tenga la paciente mayor cantidad de peso. Doctor, ¿por qué si la obesidad es un tema tan serio no forma parte de las emergencias nacionales? Digo, hay lugares donde las clínicas de obesidad se supone son una cuestión como muy frívola, no se atienden. Tu pregunta es difícil de contestar ¿por qué? Porque tenemos malos hábitos a nivel familiar desde pequeños. Hay clínicas que aparentemente al paciente con una varita mágica creen que lo van a lograr bajar de peso. No, esta es una enfermedad crónica. El capitán del equipo tiene que ser un médico donde tiene que mandar a la paciente, nutriólogo, psicólogo, inducir que esta enfermedad no se va a curar bajando seis kilos. es un control permanente durante toda la vida. Que podamos tener espacios para consumir alimentos en forma ocasional que puedan tener índices de carbohidratos es diferente, pero tenemos que hacer conciencia que esto es imparable. Es decir, es como si tú a un diabético le quitas su tratamiento, ¿qué va a pasar? Se le va a subir la azúcar. A un hipertenso le quitas el medicamento, se le va a subir la presión. A una paciente que es obesa le tienes que dar tratamiento de por vida. Al principio depende del índice de masa corporal, el médico tiene que valorar un traje a la medida, si da tratamiento farmacológico, más una buena alimentación en relación a qué tipo de ejercicio a cada paciente. Yo te escuché hace rato en relación al exceso de ejercicio donde se pueden lesionar algunas pacientes las rodillas. Un paciente que es obeso no lo puede someter a un ritmo de ejercicio fuera de serie porque vas a lesionar lo que es parte de las articulaciones, las rodillas. Uno de los errores que comete gente que quiere bajar de peso es no tener un buen control, ir a un centro deportivo donde no tienen un traje a la medida es una palabra que me gusta porque no todas las pacientes, hombres y mujeres pueden hacer el ejercicio igual de acuerdo al peso. Primero tienes que bajar de peso y después ver qué rutina de ejercicio vas a implementar. Lo ideal en estas pacientes es caminar 30 minutos diarios de manera interrumpida, es decir, que no se pare a cruzar una banqueta, tiene que ser continuo, va a tener un buen impacto con una alimentación adecuada, insisto, el médico tiene que valorar si damos tratamiento farmacológico. Hay que ver especialistas, doctor. ¿Qué piensa usted de esta satanización que está haciendo la autoridad del obeso? A mí me da un poquito de miedo porque creo que podría salir contraproducente. Claro que sí, insisto, aquí el especialista tiene que valorar a cada paciente, valorar riesgos, beneficios y ver cómo manejamos esa situación, qué tipo de alimentación requiere cada una de nuestras pacientes. En el área de ginecología lo que nosotros hacemos, obviamente a través del interrogatorio valoramos factores de riesgo, obviamente se pesa la paciente, valoramos esto que ya comenté, índices de masa corporal, que cuando está por arriba de 30, esto ya nos está diciendo que la paciente tiene una obesidad, por lo tanto, hay tres grados de obesidad, si la paciente rebasa 35 de índice de masa corporal, ya estamos hablando de complicaciones serias y a través de los meses y los años, estas pacientes pueden tener, sobre todo rebasando los 40 años de edad, lo que se llama síndrome metabólico, es decir, son hipertensos, diabéticos, tienen problemas con las grasas dentro del cuerpo, colesterol y su calidad de vida se está deteriorando, si nosotros logramos, perdón, calidad de vida, esa es la clave, yo quisiera, porque se nos acaba el tiempo doctor, que usted le hiciera una recomendación al público de Heraldo Televisión, es un momento complejo, porque estamos en modo supervivencia, después de todo este encerro, después de todo este temor y muchas personas hemos subido de peso porque el miedo te conduce a muchas reacciones como comer de más o como comer cosas que compensan en términos emocionales, ¿qué nos recomienda? Mira, la obesidad es una enfermedad compleja, depende de múltiples factores, unos heredofamiliares y otros del medio ambiente, el 70% de la obesidad depende del medio externo, es decir, ¿qué comemos? ¿Qué recomiendo? Que acudan a su médico, el médico tiene la obligación de tomar estas medidas, hacer un diagnóstico, valorar qué tipo de dieta, qué tipo de medicamento y qué tipo de ejercicio, aquí es importante que acudan a su médico de confianza para que haga un traje a la medida a cada una de las pacientes. Me encanta doctor, muchas gracias, ojalá que pronto podamos hacer un gran programa con ustedes de manera presencial, yo sé que esto del Zoom es muy incómodo, que hay problemas técnicos y entonces, pero pues desgraciadamente es la única manera de salir adelante en estos momentos tan extraños, pero pronto cambiarán las cosas, pronto haremos esto de manera presencial y ojalá que podamos contar con usted. ¿Sí se animaría doctor? Claro, con mucho gusto, va a ser un placer. Esta es su casa, le mandamos un abrazo cariñoso, por favor salúdenos también al doctor García Rubí y estamos en contacto permanente. Abrazo fuerte. Gracias, muy amable. esto es en serio, cuídate, ámate, reflexiona sobre el tema de la obesidad y quédate con nosotros porque Están pasando muchas cosas muy importantes en la industria de la televisión. El sábado pasado, por ejemplo, regresó Desvelados, uno de los mejores programas de toda la historia de la televisión mexicana. Yo no sé si te tocó verlo o no. ¿Por qué? Porque de origen es un título que solo vimos las audiencias de Monterrey, un título local. esto comenzó en 1991 y creció, creció, creció. ¿Y qué crees? Sirvió de inspiración para telehit, para otro rollo y para muchos personajes como Adal Ramones y Facundo. Aquí está el germen precisamente de todas estas situaciones a cargo de este gran comunicador Juan Ramón Palacios Chapa que es un genio realmente de la irreverencia, del trabajo, de la creatividad. Yo siento una particular admiración por él porque lo mismo nos llevaba a ver a Michael Jackson, sí, a Michael Jackson en los 90 que bajaba los edificios a Rapel en Monterrey. Bueno, una locura. Ahora lo tenemos casi a nivel nacional por los diferentes canales de multimedia los sábados y el éxito, bueno, fue instantáneo porque las redes sociales nos hicieron esperar. ¡Qué bueno que estamos volviendo al origen! ¡Qué bueno que se están rescatando clásicos como este! Mañana, prepárate porque tendremos estrellas incluso de manera presencial ¡Solo por hoy! ¡Familia Galo Televisión! ¡Los amo!